Cinco comandantes de órganos de defensa de Crimea hicieron un juramento de lealtad al pueblo de esta región. La ceremonia tuvo lugar en el Consejo de Ministros en presencia del gobierno local y los alcaldes de diferentes ciudades. Los militares prometieron respetar y cumplir la constitución de la República Autónoma de Crimea y promover la paz civil en la península. Horas antes lo hizo el ex comandante de la Marina de Guerra Ucraniana. El contraalmirante Denis Berezovsky estará al mando de las fuerzas navales regionales creadas este domingo. El primer ministro de esta península anunció también la creación de un ministerio de defensa propio. Anteriormente, Sergei Akcionov aseguró que los militares de esta república se habían unido en masa a las autoridades locales después de haberles ordenado que no siguieran las órdenes de Kiev.